Algo, algo bonito, le arreglamos un bonito corrido Ojalá y lo puedas escuchar, por ahí se está transmitiendo Porque yo voy a leer, no se lo puedo transmitir Pero me lo estoy pidiendo, compadre Algo bonito Algo, algo La ilusión norteña, orso bueno, suena y dice En los Estados Unidos hay nunca un gran amigo Un amigo muy humilde y también muy servicial El cariño de la gente se lo ha sabido ganar Mire de familia humilde, de ranchos de Comaclar Se vino a Estados Unidos, con la cara de triunfar Poco a poco lo he logrado, demostrando su humildad El famoso Chevron Fue maestro de sus promociones Y en Villa de Attencigo, donde existen los chingones Ahí nació la italiana, es una de las mejores Ay, 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 te marco un chão Con su equipo de trabajo, siempre sigue elaborando No le importan las envidias, él siempre sigue enseñando, como todo un poblano, va siempre un paso adelante. Por eso a muchos colegas le tienen mucho coraje, pero él no los toma en cuenta, le manda sus bendiciones, sigue triunfando, amigo Frank, y olvida los hocicones. Ya con esta me despido, no se les vaya a olvidar, un hombre muy talentoso, nacido en Tecomatlán, ahora vive en Atensigo, no se les vaya a olvidar. Y sale, compadre, ahí está bonito corrido, especialmente para el amigo Frank, de pitas italianas, compadre, seguimos, seguimos, seguimos avanzando, seguimos avanzando. Qué bonito es lo bonito y seguimos, seguimos. Gracias. 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 Gracias.